Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Estamos con el doctor Andrés Mejía de la Cámara Farmacéutica de la ANDI a nivel nacional. ¿Esta campaña cómo se ha venido emprendiendo aquí en la isla de San Andrés? Queremos empezar con la campaña de recolección de medicamentos vencidos para que la población, todos los usuarios, todos los que viven en la isla, empiecen a revisar sus botiquines y empiecen a devolver o disponer adecuadamente esos medicamentos vencidos o que ya no usan para que nosotros le demos buen manejo y no terminen llenando los rellenos sanitarios. Bueno, hablemos acerca de la cantidad de medicamentos vencidos que podrían estar acumulados o que se producen en el año y que deberían estar en buena disposición. Ese es un dato que realmente nadie tiene. Nadie sabe cuántos medicamentos vencidos hay en las casas o en los botiquines de las casas. Más que saber la cantidad o no cantidad, lo que queremos es generar una conciencia y que la gente los devuelva, los devuelva, nos los entregue y nosotros les podamos dar un adecuado manejo como lo plantean las normas colombianas. Hablemos acerca de la participación comunitaria. ¿Cómo puede participar la comunidad en este proceso? Pues es que este proceso es para la comunidad. Lo que necesitamos es que la comunidad en general se concientice y entienda que esos medicamentos vencidos en su casa no le hacen ningún bien, que echarlos al sanitario o a la basura no le hacen ningún bien y que para eso la industria farmacéutica ha generado un programa de responsabilidad social y ha puesto estos contenedores y la comunidad lo que debe hacer es seleccionarlos, revisarlos y venir y traerlos en los contenedores. Bueno, las droguerías, establecimientos comerciales que expenden drogas, ¿cómo pueden participar o qué compromiso han adquirido ellos con esta campaña que empieza? Ellos realmente son los difusores, las droguerías son los que tienen el contacto con el consumidor final y lo que ellos han adquirido como compromiso es multiplicar el plan, multiplicar y multiplicar hacia cada vez más gente a decirle, por favor, estos medicamentos cuando no los use o cuando ya no los necesite o cuando no los vaya a consumir más o cuando se le venzan, por favor tráigalos y entréguelos en los contenedores destinados para tal fin. Estamos con el Secretario de Salud de Adolfo Lammiz Urbeta. Esta campaña que inicia hoy en la isla de San Andrés, ¿qué importancia tiene para la ciudad? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente es una campaña que tiene un gran propósito. El gran propósito puntualmente está dado estimular y puntualizar la adecuada disposición de los productos farmacéuticos, especialmente los productos vencidos, pero con un gran propósito, un loable propósito que va dirigido a la comunidad, va dirigido a aquellos productos que todos los ciudadanos, nos incluimos, tenemos inadecuadamente dispuestos en nuestras casas, una vez ya lo hemos utilizado y ya hemos cumplido con su cometido, una vez ha sido prescrito por el facultativo ante cualquier eventualidad de riesgo en salud que hayamos sido expuestos. En este sentido va dirigido la campaña llegar a los hogares, llegar a cada uno de los ciudadanos, sensibilizarlos, socializarles de esta campaña e informarlos de que van a haber dos puntos en el departamento. Inicialmente se han definido como dos puntos pilotos las farmacéuticas y la droguería manantial en donde se establecerán los denominados puntos azules, que son los puntos de acopio de estos medicamentos vencidos o a punto de expirar. Quiero insistir y quiero resaltar que esto va dirigido a la comunidad, teniendo en cuenta que normativamente ya está definido que aquellos productores de más de 10 kilogramos al mes de estos productos deben contar con su manejo de este tipo de productos, no así para aquellos que son minoristas y los ciudadanos que no producen este volumen mensualmente. En este sentido quiero manifestarle que es una gran iniciativa con la empresa privada, la ANDI, la Cámara Farmacéutica de la ANDI, con el asocio de Coralina, y por supuesto la Administración Departamental a través de la Secretaría de Salud, vamos a ser muy enfáticos en esta campaña, vamos a poner todo nuestro compromiso y vamos a llegar a la comunidad que es en definitiva a quien va dirigido esta campaña. No dispuestos de una manera adecuada, no dispuestos por ejemplo en la caneca de la basura o echarlas por el inodoro o echarlas simplemente en el patio, sino que llevarlos a un sitio para que puedan tener después la incineración de vida y que puedan lógicamente reducirse los riesgos de afectación, no solo al medio ambiente sino a la salud de la comunidad. Doctora, ¿existe una fecha, una meta para hacerles un medicamento? Bueno, el año 2012, de aquí a diciembre de este año, tenemos que deshacernos de todos esos medicamentos, lo que estamos llamando la comunidad la atención es que tratemos de lograr esa meta antes de ese tiempo. De todas maneras los puntos azules siempre se van a mantener, porque sabemos que día a día hay medicamentos que se van venciendo más, esperamos una gran recolecta en el año 2012 y ya gradual en los años venideros, dependiendo, digamos, de lo que vaya surgiendo de los nuevos medicamentos que la misma comunidad vaya consumiendo. ¿Esta campaña se va a dar a Providencia en la misma? Sí, es una campaña que hemos, pues, la Cámara para la, digamos, farmacéutica estuvo ya haciendo unas evaluaciones en Providencia y estamos mirando cuál sería la mejor estrategia para poder también traer estos medicamentos y que puedan realmente hacer parte de esta campaña y liberar a esa isla de este potencial riesgo que podría tener también por estos elementos. ¿Qué daño le producen estos medicamentos vencidos al medio ambiente? Bueno, básicamente los medicamentos, si bien es cierto no se consideran, digamos, unas sustancias tóxicas, pero sí son peligrosas en el sentido de que si entran, por ejemplo, a las fuentes de agua o entran, digamos, a otros sistemas, los lixiviados de estos se mezclan también con otros compuestos, pueden generar problemas en la salud y también problemas con las especies que viven a nivel silvestre. ¿San Andrés como reserva de biófera debería esto convertirse en una conducta ciudadana? Sí, cómo no, y por eso yo les digo que el ministerio finalmente logramos que en estas normas específicas que se están produciendo, San Andrés tiene un capítulo especial porque se establecen unas metas a nivel nacional, por ejemplo, el 40% de los residuos, por ejemplo, de este tipo tienen que estar ya manejados adecuadamente, pero ese 40%, 70% o 80% lo podrían lograr sin ni siquiera contar con San Andrés, que somos una isla pequeña, con una comunidad relativamente pequeña y podríamos haber quedado excluidos de todas estas normas, pero por el trabajo que Coralina viene haciendo con el ministerio logramos que San Andrés quedara incorporado dentro de estas y por lo tanto, en todas las campañas que se hagan y que muchas de las cuales van a ser lideradas por la ANDI, San Andrés va a tener una participación y vamos a poder también generar unos cambios aquí a nivel local. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, nos encontramos desde el parqueadero del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, donde el cuerpo de taxistas que elabora aquí sacando y llevando pasajeros se encuentra en algo disgusto porque han ingresado hasta este parque automotor vehículos que no están registrados y que no están en orden para realizar esta tarea. Uno de los voceros de los taxistas en la isla de San Andrés es el señor Alberto Gordon. Alberto, bienvenido. En una primera instancia, ¿cómo se ven afectados sus ingresos como taxistas al presentarse la entrada de muchos taxistas? Llámese pirata. Gracias, hombre. Mire, esto no es cuestión de ahora. Esto es una denuncia que lo hemos hecho hace mucho tiempo. Acá en San Andrés han entrado más de 200 vehículos tipos van, Ecoline, que no tienen placa, no se sabe si es particular, si es público, si es oficial, con placas del interior del país. Mejor dicho, esto se ha vuelto un merequetengue y están haciendo servicio público, quitándole pues el pan a los que estamos registrados oficialmente de servicio público. Y esto pues parece que la autoridad de tránsito le entra por un oído y le sale por el otro porque demanda denuncias, denuncias, denuncias y jamás se han percatado de la situación aparentemente. Pero estamos muy descontentos con la situación. El transporte ha venido abajo. Nosotros somos los más afectados, los que estamos bien organizados. Y por eso estamos poniendo nuevamente la queja ante este nuevo gobierno que por favor se percate de la situación porque así no podemos seguir. Esto va de mal en peor todos los días. ¿Sacan pasajeros del aeropuerto y con qué argumentos presentan ellos para hacer la carrera? No, de aquí del aeropuerto, aquí estamos bastante organizados. Es nuestra asociación. Está bastante organizada. De aquí nos sacan pasajeros. Pero a medida que nosotros lo sacamos de acá entonces lo que es de los hoteles hacia el aeropuerto o vuelta a la isla, traslado entre hoteles y todo eso lo hacen en su servicio particular. Y la norma de tránsito lo dice muy claro que los servicios particulares no pueden prestar un servicio público. O sea, esa es una de las multas más grandes que se encuentra en el Código de Tránsito de hacer un servicio por el cual usted no está oficializado. Hacer servicio público siendo un vehículo particular es una falta muy grave en el Código de Tránsito. Señor, se ha puesto una denuncia por parte del gremio taxista en San Andrés. Muchos carros piratas, ¿a usted lo perjudica en esto? Pues sí, estamos de acuerdo en eso, que sí nos perjudica porque a nosotros nos quita el sustento. Y tú sabes que nosotros tenemos nuestros hijos, el hogar, que hay que pagar arriendo, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Entonces por eso sí nos perjudica bastante. ¿Y es común ver estos carros trabajando por las calles? Muchísimos, están los carros, están las busetas de las agencias que dan la vuelta a la isla, nos quitan bastante, nos han quitado un 80, 90% del sustento. Jefe, bienvenido, me da su nombre y me dice cuánto tiempo trabajando como taxista y si hay mucho carro pirata acá trabajando en la plaza. Mi nombre es Cipriano Busuga, pues la verdad de taxis piratas aquí en la plaza yo no conozco, de pronto muchos, muchos, por ahí uno o dos, por ahí que yo vea, pero pues lógico que todo lo perjudica a uno, especialmente los mototaxis, los carritos Golf, todo eso son perjuicios para nosotros. Y en una primera instancia, ¿cuál es el concepto suyo sobre algunos vehículos que vienen andando en la vía de San Andrés? No tienen placa, no tienen su reglamentación necesaria. Y si esto lo afecta a usted, ¿cuál es su nombre? Y me habla sobre este particular. Mi nombre es Doña Arisa, soy conductor hace mucho tiempo aquí en la isla, vivo de eso, pero sí en verdaderamente el sistema de que lo que tú acabas de decir, los carros esos que están sin placa y sin documentación al día, claro que nos perjudica, porque nosotros que tenemos todos los papeles en regla, tanto los de nosotros como los dos vehículos, nos vemos afectados en cierto punto. Nosotros somos un gremio, que ahora mismo el gremio está un poco dividido por muchas inregulidades o por muchos desacuerdos, pero nosotros tenemos que nuevamente organizarnos para seguir adelante con nuestro gremio. Sí, aparentemente ahora en estos días, en estos últimos días que la doctora Auri ha cogido y ha mandado un representante de ella aquí en el aeropuerto, se ha visto organizado más aquí en el aeropuerto, el despacho y todo eso, no hay tanto robo de los pasajeros, que eso es lo que nos venía afectando. Bueno, mi nombre es Nadie Otero, aquí estamos, los taxistas estamos contentos por todo lo que ha hecho la gobernadora, le agradecemos lo que ha hecho aquí, mandarnos un funcionario de la gobernación y tener un orden aquí en el aeropuerto, que anteriormente nada más sacábamos, era un solo turno, dos turnitos, y ahora estamos sacando cuatro turnitos, y la mayoría de los taxistas están contentos, o sea que ojalá la gobernadora se ponga su autoridad para tener el aeropuerto en buenas condiciones. Ok, amigos de la sección Vida y Estilo, hoy nos encontramos con un personaje amante de la música salsera, conocido en este ámbito como Chawala, pero primero queríamos darle una bienvenida y saber cuál es su verdadero nombre. Mi verdadero nombre es Misael Antonio Ramírez Zabaleta. ¿Es donde nace su amor por este género musical? ¿Cómo, cuándo, de qué edad? De muy pequeño, porque mi papá tenía también equipo de sonido y yo me interesé mucho por esa música salsa que en aquella época era la que estaba bien pegada, y desde pequeño se me metió en la sangre y tanto la salsa como todos los géneros musicales me gustan. ¿A quién me dijo de qué...? Pero más la salsa. ¿A quién me dijo de que usted había practicado bolseo, que de pronto había hecho unas peleas? ¿Cómo ha sido, hombre? Sí, fui bolseador para amateur aquí en San Andrés. Estuve a punto de salir a representar a San Andrés, pero por motivos de salud no pude. Oiga, hablemos de la llantería. ¿Cuánto tiempo haciendo este trabajo y cómo se le dio la idea de montar su propio negocio? Sí, porque sinceramente yo trabajaba, yo trabajaba desde pelado, me iba a rebuscar allá donde, en la antigua bomba, donde queda Kikiriki, allá era donde quedaba la bomba, que trabajaba mi cuñado, Huifrido Marriaga, que también fue bolseador. Entonces yo le llevaba la muerte y me quedaba rebuscándome ahí. Entonces ya finalmente que pasaron la bomba para acá, para el barrio obrero, yo venía acá, estuve trabajando con él. Pero tú sabes, uno tiene que independizarse. Uno todo el tiempo no puede estar trabajando por lo menos de ayudante. Ya yo que sabía mi trabajo que aprendí, tuve que independizarme, poner mi propio negocio. ¿Esto qué es? ¿Un club de salsa? ¿Se reúnen aquí ustedes con sus amigos? ¿O exactamente qué es lo que tienen? Bueno, esto aquí es un... un estadero que tengo yo aquí para los coleccionistas y para todo el cliente que venga a arreglar su llantica. Le ha pegado la música salsa, la música africana, la jíbara. Todos los géneros musicales tengo aquí, pero en especial es la salsa, la música jíbara, la africana. Y los clientes me exigen, cuando llegan aquí a arreglar la llanta que encuentran el picó apagado, me exigen que se los prenda, que se los ponga bajitico para mientras se van y se toman la fría, los refrescos y aquí la pasamos. Y todos los viernes pongo musiquita aquí suavecito y se le deleitan con esa música a los clientes, más los salseros que tienen tiempo llegan aquí viernes, sábado o domingo. Y si el lunes día es feriado, también vamos para esa. ¿Para usted qué es salsa? La salsa, bueno, la salsa es un género musical que supuestamente nació en Cuba. Pero según escuché de que en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Nueva York o en Miami, una vez estaban reunidos unos artistas, unos artistas salsómanos, pero en ese tiempo no se le llamaban salsa a este género musical, sino que uno de los artistas que se me escapa el nombre le dijo a los manes que estaban dialogando, no sé, el man le dijo, bueno, vamos a seguir en la salsa. Entonces, de ahí le llamaron salsa a este género musical. Oye, ¿usted qué opina de los géneros musicales de ahora? De reggaetón y la champeta. Son muy buenos, a mí me gustan todos, pero entonces, a mí me gustan todos los géneros musicales, pero entonces lo que sucede es que, como todo, como dicen los médicos, el organismo va cambiando, todo va por época, todo es en moda, ya me entiende, uno tiene que respetar eso, ya me entiende, a mí me gusta la champeta, me gusta el reggaetón también, me gusta escucharlo, y si es de bailarlo, lo bailo, pero, pero todo, todas las personas antiguas, muchos dicen, no, esa música no me gusta, bueno, pero todo va cambiando, uno tiene que ir adaptándose también a todo lo que vaya saliendo, porque nunca puede, el mundo nunca puede quedar en una sola posición, todo va cambiando, así como nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos, así todo va cambiando. Oiga, yo quería preguntarle, el nombre de la canción, que de pronto, cuando usted está tomando, o apenas enciende su amplificación, su picón, es el que no debe faltar en su rumba, ¿cuál es exactamente? Bueno, uno de los temas que, 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 que te gustan a ti bastante, de Joe Quijano, ¿qué banda tiene usted? No, es uno de los que más me gusta, de ese, de ese gran artista, y es un disco que fue bueno, huército, y donde lo pongan, eso nunca pasa de moda. Oiga, de los colombianistas de acá, de San Andrés, ¿cuál es el que más tiene salsa? Así que, de pronto, usted, observando todo lo que tiene, dice, este tiene buena música. Bueno, todos tienen buena música, pero el que más música tiene, es el doctor José Mou. Oiga. Aquí en San Andrés, y, 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 y en Colombia, es uno de los que más tiene. Aquí en San Andrés, y uno en Colombia, es de uno de los que más tiene, el doctor José Mou. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, mi hermano, y gracias por la oportunidad, y quiero invitar a toda la gente, de San Andrés, para que cuando, los fines de semana, estén desocupados, que me visiten, para que, para que se deleiten aquí, escuchando la música, aquí en ambiente familiar, bien sabroso, y bien bacano, sin problema. Estamos con el profesor, Fernando McLean Davis, entrenador de la escuela, Island Strutters for Health, que ha sido uno de los baluartes, de la formación del baloncesto, aquí en la isla de San Andrés, en las categorías infantiles. Profesor Fernando McLean, sabemos el esfuerzo, tanto de esta escuela, como de la liga departamental, de baloncesto, para entrenar, jóvenes, o para la formación, de baloncesto, en las categorías menores. ¿Cómo ha estado ese trabajo este año? Y más aún, cuando hay un esfuerzo grande, por parte de la liga, en lograr este objetivo. Buenos días. Bueno, muy buenos días, a RCN, y a todos los, los televidentes, radio, escucha, la verdad, es un trabajo arduo, trabajo que, nosotros hemos venido, haciendo, hace 18 años, esta escuela, se fundió, se sufundó, el 15 de junio, en 1994, tuvimos años, buenos, cuando estaba el doctor Ralph, pero después, ya desde el 98, hemos venido pasando, muchas dificultades, gracias a algunas empresas, que nos han colaborado, con los uniformes, como San Andrés, Food Society, y Sopesa, que siempre han estado ahí, apoyándonos, pero, entrenar 100 niños, entre los 7, y los 17 años, es bastante difícil, cuando uno no tiene implemento, como usted puede ver, hoy tenemos 30 alumnos, tenemos 8 balones, 9 balones, eso, nos dificulta el trabajo, sin embargo, estamos trabajando, estamos en un, en una campaña, en estos momentos, tratando de, que el comercio, nos, nos done un balón, para, para dar a cada niño, y ojalá se pudiera hacer, en La Loma, en San Luis, y en Providencia, es que, el basquetbol, de San Andrés, ya perdió lanzadores, no tenemos lanzadores, entonces, tenemos que comenzar, a trabajar de la base, y a mí me gusta, trabajar mucho, con los niños, de pequeños, entonces, esto es una, esto es como, como decir, después de mi operación, porque yo estaba, prácticamente paralizado, sentí, de que, de que, de que mi Dios, me estaba diciendo, algo, y, y ese algo, es que, debía seguir trabajando, con los niños, y pues, me volvió a poner, a, a caminar, y pues, mis, mis, planes, y mis deseos, es de, de seguir trabajando, con, con los niños, y con las niñas, ojalá pudiera venir, mucho más niñas, a entrenar, nosotros, no tenemos categoría, femenino, para participar, a nivel nacional, aspiramos, de que, de que las niñas, puedan entrenar, puedan llegar aquí, al parque, o a San Luis de la Loma, y en Providencia, vamos a, a empujar a las niñas, para que podamos tener, un basquetbol femenino, en un mediano, largo plazo, competitivo. Revisando el calendario, vemos, el esfuerzo, por parte de la liga, de baloncesto, para que, se participe, en más torneos infantiles, de aquí, va a salir un semillero, para estos torneos. Bueno, si, la idea es, de la liga, es, de que las empresas, privadas, patrocinen, las categorías mayores, sub 23, sub 20, pero, de parte, de la liga, departamental, debe ser, enfocado, a las categorías menores, de sub 15, a minibásquet, son niños, de 9 a 12 años, entonces, yo creo, que si comenzamos nuevamente, porque mire, tenemos 11 años, que no vamos a un infantil, tenemos 15 años, que no vamos a un torneo, minibásquet, cuando todos los departamentos, van a minibásquet, pues, a excepción de la escuela mía, que todos los años, va al festival, de diciembre, pero no, yo, 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 el gremio, yo, 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 tema importante, que nos apoye, que nos apoye con este torneo, y a los patrocinadores, está el veterano, que también va a comenzar, pero a partir del 30 de marzo, vamos a iniciar el torneo sub 17, que se va a jugar hasta junio 2, es decir, tenemos que cubrir ahí, porque después de julio, ya vamos a hacer todos los énfasis, en las categorías menores, que es de sub 15, a minibásquet. Estamos con Tiffany Stevens, una de las jugadoras, que viene practicando, entrenando con la escuela, Island Studies for Health, Tiffany, ¿cuántos años tienes actualmente? Tengo 13 años. Bueno, ¿por qué practicas el baloncesto? Para mí es un método de diversión, aparte de ser un método de, como de pasatiempo, y ubicarse más en el deporte, en el deporte, que en esas cosas que nos distraen, y no nos dan beneficios. Bueno, ¿en tu familia practican baloncesto? Señor. Bueno, ¿qué te han inculcado para que continúes practicando esta disciplina? Pues que el baloncesto es un deporte, todos los deportes son buenos, pero en especial, nos representan a nosotros los sanandresanos, ya que aquí se creó, y sigue siendo uno de los deportes más importantes. ¿Por qué no invitas a las jovencitas de San Andrés, que de pronto no ven mucho atractivo en jugar baloncesto, para que lo practiquen, que también el deporte del baloncesto es saludable? Bueno, invito a todas las jovencitas, que aunque muchos comentarios digan, que el baloncesto es solamente para hombres, también existe para mujeres. Cada deporte tiene dos géneros, y las invito a participar, para que cada vez sea el baloncesto aún mejor. Estamos con Mauricio Fox, de la escuela Island Strutters for Health. Mauricio, ¿por qué practicas baloncesto? Porque para mí es una forma de vida, y quiero llegar muy lejos jugando. Bueno, ¿quién es familia jugando baloncesto? Sí, señor. ¿Cuál es tu baloncesto, tu basquetbolista favorito? LeBron James. LeBron James, del equipo Miami Heat, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo te has sentido aquí, practicando baloncesto en la escuela? El profesor Fernando McLean, ¿cómo los ha venido entrenando? ¿Cómo te sientes? Bien, porque el profe nos ha venido entrenando bien, y siempre en los viajes jugamos bien, y dejamos el nombre de la dice en alto. Bueno, el profesor dice que usted tiene un gran talento, y que posiblemente ganes más estatura. ¿Qué posición te gusta? Todas. ¿Todas las posiciones? Sí, señor. Pero, ¿una en especial? En repartidor. Bueno, ¿en qué colegio estás? ¿En qué curso? En sexto. ¿En el colegio practicas mucho basquetbol? Sí, señor. ¿Y en las tardes, todas las tardes vienes acá? ¿Cómo está tu rendimiento académico? Bien, y siempre vengo a practicar. ¡Vamos, vamos, ahí. Tardes amigos, nos encontramos con el arquitecto Javier Correal, el cual es la persona que está al frente de los trabajos que se vienen adelantando en la avenida Boyacá o la calle de las Provedoras. Arquitecto, bienvenido y en una primera instancia preguntarle cómo marchan los trabajos. Bueno, buenas tardes. Bueno, tenemos un parte satisfactorio ya que nosotros comenzamos obra el día 9 de febrero, llevamos 12 días de trabajo, en las cuales consiste en la primera etapa que es el descapote, demolición de pavimento rígido existente y ya estamos en la etapa de profundización de tubería, de proactiva, a la que va a llevar el agua a los usuarios. Luego de esto, ¿qué viene? ¿Cuál es el proceso de endurecimiento del terreno? Bueno, después de este proceso se viene el mejoramiento del suelo, vamos a hacer una capa de 15 centímetros de subsuelo, de subbase de suelo cemento. ¿A base de? De cemento, suelo cemento, o sea, es una mezcla entre material que encontramos en el sitio, demoliciones y un porcentaje de cemento para mejorarlo. Ya sabemos que es una vía muy transitada, pues con camiones, con mercancía y con tainer. Y ya posteriormente se viene la parte de concreto rígido. ¿Exactamente cuánto tiempo necesitan ustedes para terminar esta hora? Bueno, vamos a hacer claridad. A la parte del tiempo estipulado son cuatro meses, pero no solamente en cuestiones de vía. Vamos a manejar todo lo que es la parte de andenes a los costados de la vía. O sea, va a ser un mejoramiento completo desde la 20 de julio hasta la parte final de la vía a Boyacá. O sea, ¿se va a tratar de acondicionar por lo menos la calle y después el trabajo en los andenes o qué? Efectivamente, primero estamos para la habilidad a la circulación de los usuarios, la vía, y después ya seguimos con andenes. ¿Cómo cuándo estaría puesta en funcionamiento la vía para la gente? Aspiramos ya a finales del mes de abril. Amigos de Insular Press, nos encontramos con uno de los habitantes del populoso sector del Cocal, el cual se ve afectado porque la empresa que está encargada de la pavimentación de la vía de este populoso sector se ha demorado y además a la hora de la construcción no ha colocado las medidas de seguridad que se necesitan para que el resto de los habitantes puedan transitar con seguridad. Exactamente, señor, ¿cuál es su nombre y qué es lo que acontece? Mi nombre es Humberto Carrasquilla, soy habitante del sector del Cocal, soy pastor de la iglesia que funciona en el antiguo colegio del Cocal y es preocupante que hace una semana las obras comenzaron, se levantó el pavimento y ni el contratista ni el interventor tuvieron previsión para colocar puentes o las cintas de peligro. Como ustedes van a ver en las fotografías, no hay ningún tipo de manejo de seguridad. El interventor, el ingeniero contratista, hablé con el ingeniero César Restrepo, que es el ingeniero encargado y me salió con unas largas y unas cortas diciendo que cualquier cantidad de bobadas y no me dio solución. Me llama la atención de que supuestamente están por el mejoramiento de las islas y estoy viendo el detrimento de ellas mismas, viendo que acaso porque es un barrio como el Cocal no debe tener seguridad, no se debe manejar seguridad industrial, acaso porque el barrio lo van a tratar de cualquier forma, creo que es incorrecto porque si están haciendo una obra ahí y le están pagando por eso, creo que deberían tener por lo menos lo mínimo de seguridad, que es poner unos puentes peatonales para que las personas puedan cruzar y la protección para ellas. Pueden aludir que de pronto las quitaron, nunca las han habido. Yo soy el pastor de la iglesia al frente, nunca ha habido ni cinta ni puente, están los pilotes pero nunca los han utilizado. Me llama la atención. Se han presentado accidentes. Claro, hay varios niños que se han caído, como usted puede ver en la foto hay una niña que ella está corriendo el riesgo de pasar por el andén que está aún con los trozos del concreto quitado, que pueda pisar y se vaya y caiga en un hueco o se haga un daño. Hay varios conciudadanos que se han caído, he escuchado de que un señor que vende tintos en el sector, cuando va en el carrito se ha caído varias veces, los niños se han caído y ni el interventor me parece que no está cumpliendo con su función, el ingeniero igualmente no está cumpliendo con su función de velar por el entorno en que está y por la seguridad de las personas. ¿Qué plazo tiene el constructor para terminar esta obra? No en ningún lugar he visto el aviso, ni del inicio ni de la culminación de la obra, o sea me imagino que tendrá laxo hasta cuando a él le da la gana. ¿Quién es el interventor? No conozco el nombre del interventor, pero sí sé que el encargado de la obra es César Restrepo. Señora, buenos días y en una primera instancia preguntarle cómo se siente usted con esta calle destapada y si usted y usted se puede movilizar con facilidad. No señor, no puedo movilizarme porque yo tengo problemas de una pierna enferma y yo con dificultad tengo que caminar. Ha habido accidentes, niños se han caído, me han comentado que vecinos han... Un niño se cayó y una muchacha también se cayó. Mira, ¿cuál es el apellido su hijo? Zúñiga. ¿Qué le parecen los trabajos que se están realizando en la calle? Está bien, pero ustedes como habitantes del sector tienen garantía para desplazarse, para caminar. Yo como... yo me llamo Aureliel Ser Muñoz, Anaya. Yo me parece que no está bien que la hagan, pero en parte no me gusta porque va a ser muy desmodada y no quisiera a los habitantes que demasiado desmodada eso, porque si la han... comenzaron ahí para que terminara más rápido, no hubiera nada ni un mes ni dos meses, como hace muchas horas que comienzan y le hagan así dos meses, tres meses, me parece que no. ¿Usted puede caminar así sobre esto o se han presentado accidentes? El señor Jacinto se cayó dos veces, porque como él pasa el carro donde vende el café, cuando él rodó se le vino todo eso encima. Esta mañana tuvo que... yo llamé a un muchacho allá para jalar el carro para que pasara por ahí y hasta cuando no va a tener accidentes. ¿Cuántos días más o menos tiene tu estación? Eso principió la semana pasada. ¿Ya es para que estuviera adelantado? Sí, señor. ¿O usted qué cree? ¿Que es para que le hubiesen colocado por lo menos algo? Algo. Ayer yo vi al hijo de María Carmen tomando foto también, porque él supone que el señor Jacinto se había caído. El señor Rafael Herrera, presidente de la Junta Acción Comunal del Cocal. Señor, algunos habitantes de esta calle se están quejando porque dicen que han sufrido accidentes, no pueden ingresar a su casa con las motocicletas. Hay algunos comerciantes que tienen que transportar o empujar un carrito donde venden su café y otras cosas. Y ellos quieren que se les agilicen las obras o que por lo menos se construyan unos puentes como se hace en el centro de la ciudad para que puedan alternarse los trabajadores con los miembros de la comunidad. ¿Usted qué le puede decir sobre esto? Pues tú sabes que estas calles las comenzaron a hacer sin avisarle a uno o uno no estaba prevenido. Ok, correcto, las calles están bien hechas. Pero las calles del Cocal son demasiado pequeñas. No hay suficiente acceso como para... Tenemos que esperar a que terminen ellos porque de otra forma no se puede. Y no vamos a dejar que no nos hagan una calle solamente por el capricho de las personas. Porque la verdad, ¿cuál es el acceso que hay? Porque son muy angostas las calles. De todos modos tenemos que esperar a que arreglen para que puedan tener acceso a ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde la sala de urgencias del Centro Clínico Internacional Villarreal que a eso de las 3 y 40 de la tarde recibió a una persona de exenso masculina el cual había sido víctima de unos impactos de bala que le produjeron sus decesos 40 minutos más tardes. El personal médico de la Clínica Internacional Villarreal hizo todo lo humanamente posible por tratar de revivirlo, pero los esfuerzos no se pudieron concretar porque la persona falleció 40 minutos más tardes. Aquí están las declaraciones del director de urgencias de la Clínica Villarreal, el doctor Ricardo Villarreal. Bienvenido, ¿y qué fue lo que aconteció en la tarde de hoy en la isla de San Andrés? Bueno, nosotros recibimos un paciente de 28 años de edad con múltiples heridas de arma de fuego en la cara, en el tórax, en el antebrazo izquierdo y en el muslo derecho. Llegó un paciente inconsciente, agónico, llegó sin signos vitales, los médicos de la institución acudieron a la reanimación, a lo cual respondió transitoriamente. Debido a que respondió transitoriamente, lo pasamos a la sala de cirugía para darle ventilación y proceder a hacer algún tipo de intervención quirúrgica en toras. Pero las heridas, que presumiblemente son de corazón, pulmón, tráquea, esófago, condujeron al paciente a su muerte por hipovolemia, es decir, por un choque hipovolemico, es decir, pérdida completa de la sangre a pesar de que le pasaron líquidos y a pesar de que se le hicieron transfusiones, la severidad de las heridas pues lo llevaron a este final, inclusive tenía una herida que entraba por la cara y salía por la boca, una entrada por la área del corazón y salía por la parte pulmonar posterior y una herida en el muslo con fractura del fémur. Un paciente se le hizo todas las maniobras posibles, pero definitivamente no respondió. ¿Cuánto tiempo duró el estado de reanimar al paciente? No, eso es un dato que es transitorio, es decir, el tiempo que duró desde que llegó hasta que lo pasamos a cirugía y se le comenzaron a hacer las preparaciones para el acto quirúrgico, pues pasarían por ahí unos 30, 40 minutos. Senador, bienvenido a la isla de San Andrés. ¿Y en qué consiste el papel o el rol que usted estará ejecutando, efectuando aquí en la isla de San Andrés en este foro que usted estará presidiendo en el día de hoy? Muchas gracias. De tiempo atrás he planteado un debate nacional y el debate nacional quiere evidenciar los reales costos de los combustibles. Comencemos por decir que Colombia paga la tercera gasolina más cara del mundo de países productores de petróleo porque, pues es evidente que a Colombia no la pueden comparar con los países que tienen que importar petróleo para refinarlo y producir gasolina, producir diésel. Un país que no tiene un bien tiene que buscarlo en donde se lo vendan y lo tiene que comprar a precio de mercado, pero Colombia está produciendo cerca de un millón de barriles diarios de petróleo y nosotros necesitamos realmente en 300, 320 mil barriles diarios para el consumo tanto de diésel como de gasolina. O sea, nosotros entre 300 y 320 mil barriles del millón que producimos nos abastecemos con el mercado nacional. Entonces, digámosle a la gente de San Andrés, no nos pueden cobrar gasolina colombiana a precio de gasolina importada de la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de liquidar los precios de los combustibles, a pesar de que hay un estudio de la Sea Group Energy que le hizo una consultoría a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que dice que producir un galón de gasolina en Colombia vale menos de 90 centavos de dólar. Oígase bien, un galón de gasolina producido en Colombia vale menos de 90 centavos de dólar. Lo tengamos que estar pagando a casi 3 dólares e inclusive más. Porque sobre esos 3 dólares, además de tenerlo que pagar a 3 dólares, porque en eso está en la costa del Golfo de Estados Unidos, tenemos que pagar sobre tasa, IVA, impuesto global, tarifa de marcación y plan de continuidad. O sea, 3 tributos y 2 contribuciones adicionales. Yo, al plantear estos elementos, quiero decir con claridad que los sanandresanos tienen que dejar de hablarte que en Colombia a los colombianos y mucho menos a los sanandresanos se les está subsidiando los combustibles. Eso no es cierto. Y no es cierto porque, ¿cómo así que subsidiar un producto que producirlo vale menos de 1.800 pesos y lo estamos pagando entre 8.500 y 9.000 pesos? Entonces, quitémonos ese primer elemento. Segundo elemento. Obviamente, para generar energía en la isla se necesita diésel. Pues el diésel hace parte de la misma lógica que les vengo planteando y si no nos cobraran todos los impuestos y si cobraran un diésel a un precio razonable, debería estar muchísimo más barato de lo que está ahora. Entonces, lo que quiero entregarle mañana a los sanandresanos, a la gente del archipiélago, son los elementos de juicio para un debate que tiene que abrirse nacionalmente sobre reales precios de combustible. Nosotros ya lo hemos abierto. Hay un proyecto de ley presentado, entre otros, por la senadora Alexandra Moreno, por el senador Guillermo García y quien les habla para cambiar la fórmula que liquida los precios de los combustibles y que dice que los precios de los combustibles tienen que liquidarse a partir del costo real de producción más un margen de utilidad y no como hoy de los costos internacionales. Insisto, no nos pueden cobrar combustible colombiano como si lo importásemos de Estados Unidos. Bueno, el argumento dado por parte del Ministerio de Minas y Energía para eliminar el subsidio de energía para la isla de San Andrés es precisamente el que en San Andrés existe un hábito de consumo que obviamente requiere que en San Andrés se reduzca. se plantea la posibilidad de que en San Andrés sin providencia se haga un incremento al consumo mínimo de subsistencia. Ante esa propuesta usted, ¿cómo se manifiesta? Puede existir un hábito de desperdicio, pero analicémoslo bien. A ver, ¿quién está desperdiciando la energía? ¿Será que la está desperdiciando la persona que vive en los barrios populares de San Andrés? ¿O será que esta persona tiene que pagar una energía? Primero, el clima le obliga a tener un aire prendido. Primero, y segundo, como acá no hay mayores posibilidades de empleo, pues la gente monta su tiendita, monta su negocito y entonces tiene que tener el refrigerador para vender las cosas en estas tiendas. O sea, hay que hacer un buen análisis. Si a mí me dicen que hay un desperdicio, comencemos por revisar a los grandes consumidores de la energía. Y antes de decirles, vea señores, los vamos a castigar y vamos a volver inviable su negocio turístico a un hotel, lo vamos a castigar y vamos a volver inviable su negocio porque le vamos a cobrar una gasolina de tal forma que usted no va a poder volver a traer turistas porque no puede volver a prender los aires. Hombre, pues hagan una cosa distinta. Hagan unos planes para tener tarjetas inteligentes que regulen el consumo de la energía como ocurre en todos los países del mundo y en todas las ciudades del mundo. A mí sí me parece que el gobierno tiene que ser mucho más lógico, mucho más racional y razonable porque por unos que pueden malbaratar la energía y no, digo que no existan, no puede pegársele a toda una isla y a una economía muy frágil como la de San Andrés. Y yo también me quiero, o quiero aquí dejar planteada una pregunta. ¿Por qué las zonas de frontera tienen unos precios especiales de combustible que harían que la generación de energía fuese más barata en San Andrés y San Andrés no? Es que San Andrés no es Colombia, es que San Andrés no es frontera, es que San Andrés no tiene seis, siete países en sus alrededores. Eso vale la pena que se abra ese debate. ¿Por qué unas ciudades sí y por qué otras no? ¿Por qué Cúcuta sí? ¿Por qué Ipiales sí? ¿Por qué Pasto sí? ¿Por qué las zonas del César sí? ¿Por qué las zonas de la Guajira sí? ¿Y San Andrés no? Dejemos esa pregunta. Y dejemos esa pregunta para que las mismas autoridades, los mismos líderes y la misma comunidad se las haga al ministro porque yo se la voy a hacer. Senador, ¿cree usted que hayamos desembocado en este problema debido a una reciente decisión del presidente de la República de no permitir exploraciones petroleras en el archipiélago? O en el área del archipiélago. No, no señor. Mire, un país tiene que entender qué es lo realmente valioso. Y lo valioso que tiene San Andrés no es algo de petróleo que puede tener en su subsuelo. Lo valioso de San Andrés es que es una reserva de la biosfera mundial. Lo valioso de San Andrés es que le está ofertando al mundo lo que muchos ciudadanos del mundo buscan, un paraíso para descansar. Lo valioso de San Andrés son cosas mucho más importantes que el petróleo, particularmente yo lo reafirmo en todos los lugares en donde pueden escucharme. Colombia es un país que va a producir agua. Y produce agua y va a seguir produciendo agua porque el agua es el recurso de este milenio. Cuando a mí me dicen que saquemos oro, yo siempre digo, depende. Saquemos oro si no afectamos el agua. Entonces un poco también lo planteo en San Andrés. Se puede pensar en sacar petróleo si no afectamos el ecosistema tan frágil como el de San Andrés. Y como evidentemente sí lo vamos a afectar, pues no lo saquemos. No lo saquemos. Porque San Andrés tiene cosas muchísimo más valiosas que un poco de petróleo en su suelo. Finalmente, senador, ¿por qué le duele San Andrés? ¿Por qué un senador del Cauca le duele a la isla de San Andrés y quiere darnos una mano en esta problemática que se viene hoy? Porque yo represento a todos los colombianos, primero. Segundo, porque San Andrés hizo algo muy lindo. San Andrés le abrió los brazos a una colonia patoja. Y explico, a los de Popayán nos dicen patojos. Entonces yo acá tengo muchos amigos que han sido muy bien recibidos que aman a San Andrés, es su otra tierra. Sus dos ciudades, sus dos terruños son la andina Popayán y la caribeña San Andrés. Ellos me están contando continuamente, me están diciendo las cosas. Y yo tengo una obligación, entre otras cosas, cuando yo vengo a dar estas peleas, no estoy dando las peleas por el archipiélago, las estoy dando por todo Colombia. Porque yo creo que San Andrés es algo demasiado valioso de nuestra patria y nosotros tenemos que defenderla con dientes y con uñas. Y la mejor manera de defenderla con dientes y con uñas es hacerle sentir a la gente del archipiélago que sus problemas son los problemas del resto del país. Uno no puede dejar a la gente del archipiélago solo en estas peleas, no hay que darlas. Y la gente tiene que sentir que hay personas a las cuales les duele lo suyo. De manera que, además de que este es un pedazo muy especial de la patria, acá le abrieron los brazos a una colonia de mi tierra. Ellos me han venido contando continuamente y también tengo la fortuna de tener buenos amigos raizales sanandresanos que me cuentan lo que acá está pasando. Ese presidente de la asamblea es un hombre al que no pasa la semana sin que me esté hablando de un proyecto, de una idea, de algo para San Andrés. Uno ve que la gente se está moviendo, el mismo representante Hosni hablando de su tierra. Entonces uno comienza a meterse. Y la gobernadora, que veo que es una mujer muy bien intencionada, entre otras cosas. Mañana voy a hablar de combustibles, pero el miércoles sí que vamos a hacer una reunión muy importante para lo que puede ser un proyecto gigantesco de generación de ingresos para la gente de San Andrés, particularmente para las mujeres y las mujeres cabezas de familia. Pero de ese proyecto, déjenme, todavía no les hablo, porque es una cosa muy, pero muy grande, déjenme a ver cómo me va con la gobernadora, con los empresarios que vienen. No tiene que ver con la tradicional industria hotelera. Tiene que ver con la habilidad manual de las mujeres de San Andrés y de algunos hombres de San Andrés. Esperemos que nos salga bien la cosa y luego les contaremos de qué se trata. Señor Coronel, balance del fin de semana en la isla de San Andrés. Muy buenos días. Buenos días. En lo que va a transcurrido de la presente semana, ya se presentaron 12 capturas, de las cuales 6 fueron en flagrancia, 6 por orden judicial. Tenemos la aprehensión de un menor de edad por porte ilegal y la captura por porte ilegal de una persona adulta, una persona con una pistola calibre 22. También durante el transcurso de la semana se presentaron los diferentes planes que se realizaron, como el plan centro, el plan ocre para puestos de control, se realizó el plan de vidrios polarizados. También tenemos el hecho de 3 accidentes de tránsito donde resultaron 4 personas lesionadas y el caso relevante, una persona que fue asesinada con también el caso de una persona herida. Señor Coronel, bastante preocupación en el sector turístico, ya que el pasado fin de semana hay aproximadamente 4 turistas que fueron atracados, atracados, 2 en la avenida Newwald, 2 canadienses y en la avenida Circunvalar, también otros 2 turistas por encapuchado. ¿Qué nos puede contar y qué investigaciones lleva la Policía Nacional respecto a esta situación? Bueno, el caso que se presentó en el barrio Los Almendros, 2 turistas que estaban llegando a un apartamento, pasaron 2 sujetos en una motocicleta, le raponaron el bolso en el cual llevaba unas caretas, llevaba unos papeles y en el momento del forcejeo quedó lesionada la persona canadiense. Y el otro caso que se presentó también fue un hurto a 2 turistas, sobre esto nosotros estamos haciendo las respectivas investigaciones, tenemos ya versiones más o menos que nos dan unas características de unas personas que nosotros hemos tenido acá en la isla ya relacionadas por los delitos de hurto, estamos esperando también más comunicación de parte de la misma comunidad de estos sectores aledaños para que nos ayuden a dar con la captura de estos sujetos. Señor Coronel, ya hay antecedentes, ya que en ese sector, recuerdo, hubieron dos homicidios en esa esquina exactamente del gimnasio, hay una cámara, esa cámara está en operación, está dañada o está en mantenimiento, ¿qué está pasando con esa cámara de seguridad que está en el mismo sector? La cámara está funcionando, la cámara está funcionando, la cámara tiene una cobertura de 270 grados, estamos haciendo las averiguaciones, todo es un material de prueba, ella tiene un sistema de que se va moviendo temporalizado, que se va moviendo cada 15, cada 20 minutos de diferentes sitios, las cámaras, todas las cámaras están siendo operadas, entonces tenemos un movimiento circular de las mismas, y pero se están realizando todas las investigaciones también por intermedio de estas cámaras. Bueno, ¿investigaciones que tiene la Policía Nacional referente a la persona que fue agribillada a cinco balazos por sicario? ¿Hay indicios? ¿Qué investigaciones lleva la Policía Nacional con este? Todas las informaciones están siendo allegadas a la Fiscalía, que es la que tiene el caso, hay mucha información que circula entre la misma comunidad, pero información que nos haya servido que la comunidad se acerque acá a las instalaciones de la SIGIN, o que vaya a la Fiscalía a dar estas informaciones, no ha habido todavía, todo divaga entre la misma comunidad, de acuerdo a eso también se están haciendo, pues estamos recopilando varias informaciones que hay referente al caso de la persona muerta, con unos antecedentes que también se tienen de la persona que lesionada que iba con él. Coronel, ¿cómo va la investigación del hurto de los dos atracos que hubieron el pasado fin de semana? El primero de una distribuidora de verduras y el segundo del pescadero, ¿cómo van las investigaciones? ¿Hay capturas ya que se encontraron las dos cajas fuertes? Del primero del caso del pescadero, se sigue la investigación del mismo, ya tenemos muy adelantada esta investigación, perdón, del caso de la frutería y del caso del pescadero, hay dos versiones que prácticamente se indican a una persona del hurto de este sitio. Este es el otro, el otro, que fue nuestra street, y ellos nos acompañó porque es muy difícil, porque es difícil de estar el mismo, así que se escucharon a nosotros. Y ellos le dejaron para el producto que estaba en el frente. ¿Cuántas de las inglesas? Sí, uno en el que estaba en el producto con un balón, y uno en el frente, con una broma de brazo y ropa. Encontramos con Juan Velasque, propietario de uno de los hostales donde está en una de las turistas extranjeras que fueron atracadas en la noche de hoy. Juan, cuéntenos cómo fueron los hechos de esta situación que pasaron estos turistas que están hospedados en Tostal. Muy buenas noches. Hola Edgar, buenas noches. De verdad que es que ya la delincuencia le está subiendo el nivel a las cosas aquí en San Andrés. Ya no sólo los están atracando, sino que los están persiguiendo. El caso de estos chicos fue que iban sobre la New Wall, vieron que les estaban intentando robar su maleta, cerraron la moto, los de la moto se cayeron y ellos siguieron, asustados obviamente, entraron hacia el barrio Los Almendros por la tercera entrada y las personas que los iban a atracar los siguieron hasta allá, los bajaron del carro forcejeando con las maletas, al chico le dieron dos patadas en la cara y pues ahorita verán las imágenes de cómo le quedó. El señor tiene una operación en la rodilla y pues ya, como les comentaba, ya le están subiendo el nivel a la delincuencia, que ya están persiguiendo a los turistas, ya los están violentando de una forma muy agresiva. ¿Qué te contaron ellos que perdieron? ¿Dinero, joya, su pasaporte, sus documentos? ¿Qué te contaron ellos? No, afortunadamente en el hostel nosotros tenemos un sitio y les recomendamos guardar lo que son las cosas de valor, los pasaportes, dinero extra. La primera bolsa que intentaron robarle, que era donde tenían las tarjetas de crédito y el dinero del día, esa no se la pudieron robar porque la tenían amarrada al carro de gol, más si les robaron una donde tenían la ropa, caretas y aletas, cosas que pues no son de valor, pero igual no son las propiedades de una persona. ¿Qué le han dicho? ¿Todavía no lo ha podido atender el parte médico referente? ¿Qué golpes recibieron? No, hasta ahora estamos aquí en el hospital, hace unas dos horas, ya tenemos el turno y pues los deben estar atendiendo a cualquier momento. El señor pues le toca acogiar y se llevan una muy mala experiencia de la isla, llevan una semana cada semana el lunes y pues, ¿qué irán a decir en Canadá cuando lleguen? Ella me comentaba, la chica que está con él, me comentaba que ha viajado por todo el mundo y que esta es la primera vez que le pasa. Entonces, estamos sentando un mal precedente, estamos ahuyentando lo que nos está dando de comer, que es el turismo. Juan, ya tiene, le colocaste este denuncio ante la Policía Nacional, ¿qué te contaron, han llegado a la Policía respecto a esta situación? Sí, sorpresivamente la Policía estuvo muy rápido en los hechos, llegaron a los cinco minutos de haber pasado, los vecinos, pues también por lo que los almendros están muy cerca de la Policía, los vecinos llamaron, la Policía llegó a los cinco minutos, nos dijeron que iban a revisar la cámara que hay en la tercera entrada para saber si se pueden identificar a los responsables de esto. Hasta ahora la Policía nos ha ayudado mucho, un denuncio oficial creo que no se ha hecho, hubo, se llamó al coronel y pues él mandó una persona que hizo, no sé si eso contó como un denuncio, pero tomó los datos y dijeron que nos iban a informar. Nos encontramos con el señor Secretario de Turismo Departamental, el doctor Lidonel Ben, quien nos va a dar las impresiones respecto al relato que le han contado los turistas canadienses del impasse que tuvieron en la tarde de hoy. Señor Secretario, ¿qué le ha parecido esta situación en la cual los turistas canadienses le han informado del atraco en el cual han sido víctimas estos dos turistas canadienses? Muy buenas noches. Buenas noches, si es que se pueden decir buenas. Bueno, todo tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena es que los turistas se sienten seguros y satisfechos por la rapidez en la que la comunidad alrededor del sitio donde se realizaron los hechos acudió en su ayuda al igual que la Policía Nacional. Están tristes por la experiencia que pasaron acá en una isla del Caribe que debe ser un paraíso de tranquilidad para locales y visitantes. Y la muchacha ya había venido hace siete años y convenció al novio de que viniera. Bueno, ahora el trabajo mío es tratar de convencerlo para que vuelva, pero el trabajo de todos nosotros es asegurarnos de que delincuentes como estos no estén en nuestro archipiélago. En un momento, bueno, me voy a dirigir a la comandancia policía, ponerme al tanto de los detalles y ver cómo se mejora el plan de seguridad que tenemos en las islas porque ya han pasado varios hechos que nos tienen un poco con las uñas, agarrados de las uñas. Pero como les dije, me están esperando a ser atendidos. No sucedió nada grave aparentemente y se le está prestando toda la atención y la importancia que amerita este tipo de circunstancias. Señor secretario, ¿qué lesiones presentan que fue necesario traerlo a la sala de urgencia del hospital? Tiene unas raspaduras en el brazo y en la pierna el joven al forcejear para que no se llevaran un bolsito donde tenían unos artículos personales. Y además de eso, él tuvo una cirugía en la pierna en diciembre del año pasado, así que más vale prevenir que lamentar. Señor secretario, ¿le preocupa el tema de la inseguridad en el tema del turismo para las islas? Y más que los mismos reportes que han presentado los hoteleros, los empresarios en el aumento y en el fluido de turistas desde el continente colombiano hacia la isla de San Andrés. Me preocupa el tema de la inseguridad para el turista y para el residente. Y yo creo que el límite de aceptación de crímenes de este tipo es cero. Uno es inaceptable ya, es cero. La tolerancia a la delincuencia y cualquier tipo de crimen es cero y ahí nos tenemos que parar y de ahí tenemos que partir y ahí tenemos que terminar. Con el comandante de la policía se han trazado metas, nuevas estrategias para afianzar la seguridad en las islas. Ayer las fuerzas militares y policiales tuvieron una reunión con la señora gobernadora y bueno, ya más adelante ya dará más detalles de los temas que se trataron, pero definitivamente la seguridad fue uno de ellos. Bueno, ¿cuándo le estará informando a la señora gobernadora referente a esta situación que pone hoy y más en aviso y en alerta al turismo internacional con estos hechos? Apenas termine de hablar con la prensa. La implementación de requisitos básicos y perfil. El periodo institucional del director es muy corto, no permite desarrollar programas a mediano y largo plazo. Estamos en la reunión que se viene desarrollando hasta ahora convocada por parte del gobierno departamental para el estudio de una posible reforma a la política de control poblacional y la oficina de control, circulación y residencia ocre. Están aquí diferentes actores de la comunidad isleña, entre ellos la comunidad raizal, quien viene haciendo sus aportes. Estamos con el señor Bill Francis, quien es representante de la comunidad raizal en esta reunión que tiene lugar aquí en el Hotel Sol Caribe de la isla de San Andrés. Mr. Bill, con relación a los planteamientos y las propuestas para la reforma a la ocre, la comunidad raizal, ¿cómo se manifiesta? Buenos días. La comunidad raizal se manifiesta expresando que el decreto es bueno, el decreto ley que actualmente existe el 2762 es bueno, pero falta darle a la entidad creada por esta ley las herramientas de trabajo para cumplir su misión, porque actualmente solamente existe una oficina con un empleado que se llama el director. Las demás personas que trabajan a nombre de la ocre no son funcionarios de la ocre, son funcionarios departamentales adscritos a cualquiera de las dependencias del gobierno. Entonces necesitamos que la oficina tenga autonomía administrativa, autonomía financiera y autonomía operativa. Quiero decir que tenga poder para gobernar, para dictaminar, para ejecutar, o sea, ser responsable tanto interno como externamente ante la comunidad por sus decisiones y las consecuencias de ella. Bueno, usted ha planteado en la mesa de trabajo un tema interesante y es el tema del crecimiento poblacional y de que no se puede pensar en ampliar espacios sino en reducirlos. ¿En qué manera se puede hacer? Las maneras de hacerlas son, primero debe existir una política de Estado que se orienta a reducir la población de San Andrés a la capacidad de carga que puede aguantar estas islas. Y de esa manera hay que estimular el egreso, la emigración de personas. Pero no podemos limitarla a la emigración voluntaria. El Estado tiene que tomar decisiones de reubicación de población, respetando los derechos humanos de estas personas hasta donde la excepcionalidad lo permite. ¿Y cuál es? Solucionar los problemas de las personas que deben ser sacadas de San Andrés, resolverlos en el continente. Con la intervención y participación del gobierno central, los gobiernos departamentales y el gobierno departamental de San Andrés. La disestructura, funciones y controles. Deficiencia en la atención con el sistema informativo del departamento. Los gremios de la producción también se unen a este proceso de aporte de información para la formulación de este proyecto de ley que sería enviado al Congreso para la reforma de control poblacional aquí en las islas. La Cámara de Comercio San Andrés y Providencia, director ejecutivo de la misma, el señor Alain Manjarres. ¿Cómo está en este momento el aporte de la Cámara de Comercio a este proceso que se adelanta aquí en San Andrés? Bueno, Daniel, primero gracias por invitarme a este programa. Como tú lo dices, pues venimos trabajando desde un inicio, que la primera convocatoria la semana pasada, con este grupo maravilloso que hemos logrado concertar ciertos puntos críticos de que puede ser una reforma para la Ocne. Lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, pues nos interesa mucho el tema económico, el tema de empleo también, proteger también al sector raizal sobre todo. Estamos pidiendo pues que se tengan unas reglas claras para el inversionista y también se regule también el tipo de inversión. Si una persona pues a decir que va a crear una cadena de perfumería, pues obviamente no puedo permitir que esa persona venga porque ella es Andrés en una de perfumerías. Pero lo que queremos es regular, tener muy clara las reglas de inversión y de clima de negocio para que un inversionista pueda venir a San Andrés. El que es de San Andrés se diga que es la región con menos desempleo del país y de menor pobreza, ¿favorece o desfavorece una política de contropoblación? Bueno, mira, esos temas de ANE y el estudio de la nacional, pues ellos tienen sus metodologías que son respetables. Por ejemplo, la metodología del DANE es una metodología que se usa a nivel internacional, que usan todas las entidades a nivel global, el manejo estadístico. Entonces, una metodología que hay que respetar. Cada uno tiene su percepción de lo que sucede en la isla. Eso puede ser un indicador que puede favorecer o puede también de forma negativa también puede complicar un poco las proyecciones que nosotros tenemos. Pero, como te digo, todo se debe basar en estudios. Y si nosotros no los tenemos, pues obviamente tenemos que utilizar los que haya por parte de esas entidades. ¿Cuál sería la propuesta puntual de la Cámara de Comercio para este proceso que se adelanta hoy? No, la Cámara de Comercio puntualmente ha propuesto lo que te acabo de decir, lo del clima de negocios, que haya unas reglas claras para el clima de negocios. Creemos que es importante que los inversionistas tengan claro cómo hacer sus inversiones en San Andrés. Segundo, que se creen unos incentivos para los empresarios que generen empleo y que tengan en su nómina el 90% de personas raizales, que tengan unos incentivos tributarios muy importantes para que se utilice más la mano nativa. Y estamos también solicitando que se amplíe mucho más el tiempo del director de la OCRE, que sea cuatro años, así como el gobernador y el alcalde. Bueno, nos encontramos en las instalaciones del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinillas de la isla de San Andrés, que ha visto afectadas sus operaciones en cuanto a la llegada y a la salida de aviones. Muchos pasajeros se encuentran disgustados y la verdad es que muchos desean llegar hasta su ciudad de destino. No, todo perfecto. Todo perfecto. ¿De dónde viene? De Bogotá. ¿No tuvo inconveniente, nada? Todo muy sabroso, increíble. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Si a Cali. ¿Ha tenido demora su vuelo? No, señor. ¿Está transitando normalmente? Sí, no ha habido ningún problema. Todo ha sido normal, afortunadamente. Jefe, bienvenido a RCN. Una primera instancia. Preguntarle si ha tenido alguna dificultad con su vuelo. Sí, claro. Estamos con los niños desde las 10 de la noche aquí. Sí, y vea, no hemos podido salir. ¿Y qué le han dicho? Que es problema del aeropuerto en Medellín, pero eso se sabe que no. Puede ser por la misma cochinada que vive en este país. Buenos días. ¿Hacia dónde viaja? ¿Ha tenido algún inconveniente en su vuelo? No, todo muy bien. Bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Ha tenido algún retraso en su vuelo? Mira, recién estamos llegando acá. Recién, pero no hasta el momento nada. Todo normal para mí. Bueno, listo horas. No, de nada. ¿Dónde viaja? Chile, pero hacemos escala en Panamá. Ningún inconveniente. Todo muy bien. ¿Se normalizó la cosa ya? Sí, sí. Viajamos esta mañana. Teníamos tan lleno anoche, pero no se pudo. Esta mañana todo perfecto. Necesitamos a las entidades de selección público si estaban en capacidad, tanto de suministrarnos agua como energía como descarga de aguas negras, digamos, a las células. Ellos lo garantizaron tanto a nosotros como a planeación, porque planeación es quien primero exige eso. ¿Por qué no se puede olvidar que cada temporada se remostre en la planta de aguas negras? Es un problema en la planta de aguas negras. Bueno, y la parte del centro de convicción. Esa playa se iría haciendo, quedaría tal cual como está hoy por hoy. Me refiero si las mismas personas que participan para que tienen sus bienes económicos o parte financiera de sus familias lo afectaría en algo. La playa pública, todas las playas en este país son públicas. Lo único que nos exigió Coralina que hiciéramos en la playa fue la siembra de estas plantas para generar una barrera de protección a la pérdida de la arena. Eso se generarán empresas de servicio de apoyo a los eventos. Igual que va a haber la señora que decora tan lindo y hará la decoración de las bodas. Y el señor que tiene orquesta y prestará la orquesta. El señor que tiene las luces X o Y para para el evento y los prestará, los habrá aquí. Igual que sucede hoy. Hoy, incluso nosotros, que tenemos este sabrosito tan pequeño, tenemos una actividad X y la gente quiere una luz láser que habla, no la tenemos en la isla, entonces la traen y les cuesta toda la plata el mundo. Sí, esos serán servicios adicionales de apoyo. Igual, por ejemplo, en un centro de convenciones de esto hay muchas solicitudes de equipos de comunicación, computadores y todo eso, que la gente no los trae. Entonces, eso, las agencias que están en función del centro de convenciones, prestarán los servicios. Amigos, nos encontramos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Arlington Howard, el cual ha sostenido una importantísima reunión con los miembros de la Duma, con la cadena de Camerón, quienes están socializando la realización del centro de convenciones, el Hotel El Isleño, acá con los miembros de la Asamblea. Gracias, diputado. Bienvenido a RCN y en una primera instancia preguntarle cuáles han sido los realces y si se puede hacer un balance de estos detalles. Sí, buenos días. Efectivamente, lo que se busca por parte de la presidencia de la Asamblea, con su mesa directiva y todos los diputados, es que tengamos nosotros de primera mano toda la información sobre estos grandes proyectos que van a ser el eje de desarrollo de las islas. Toda la comunidad de San Andrés, Provencia de Santa Catalina va a ser beneficiada con este proyecto y con este proyecto vamos a ofrecer, por fin, turismo de calidad. Hay satisfacción por medio de la Asamblea Departamental al conocer de buena mano cuáles son los proyectos que van a realizar Hoteles de Camerón allí. Así es, están totalmente contentos con el tema, saben mucha más información de la que se venía manejando y vamos nosotros a comprometernos como Asamblea Departamental a apoyar todo el proceso jurídico que hoy se está llevando con este proyecto para sacarlo adelante y que esto sea el eje de despegue económico de nuestras islas en materia de turismo. Todas aquellas decisiones que necesiten para poder ejecutar estos proyectos. Buenas tardes, nos encontramos con el gerente general de la cadena de Camerón en el Departamento de Ultramar, el doctor Luis Gutiérrez de Piñérez, la cual sostuvo una importantísima reunión con los miembros de la Asamblea Departamental. En una primera instancia nos gustaría conocer en su voz cuál es el concepto que se lleva al reunirse con los miembros de la Asamblea Departamental y si nos podría hacer una pequeña explicación de lo que es que se va a construir ahí en el Hotel Isleño y el Centro de Convención. Bueno, por solicitud del señor presidente de la Asamblea Departamental Arlington Howard, generamos esta reunión para explicar a la Asamblea el alcance del proyecto Hotel Royal de Camerón Isleño y Centro de Convenciones para San Andrés Isla. El hotel será un hotel de 220 habitaciones con unas excelentes instalaciones y servicios en un lote ubicado frente a la playa, una playa muy linda, y el centro de convenciones para la isla de San Andrés que tendrá capacidad al final de su construcción para 1.200 personas en el gran salón, además de terraza y otro salón para reuniones, ferias, eventos y convenciones. Esperamos tenerlo terminado en unos 12, 14 meses y darlo al servicio inmediatamente.